¡Vamos! 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 ¡Flojita! ¡Flojita es! ¡Fidel! ¡Vamos por esta mancha frente! ¡Vamos por esta mancha! ¡Por por esta mancha cuando termine! ¡No le afloje, santa no le afloje! Pinta, pinta Mira el ojito No, no es Ya anda pasando viejo Venga a los lados Ya anda pasando viejo Venga, venga Venga, venga Venga, venga